Cuba Información Sobre la guerra de Ucrania, toda versión distinta a la de la OTAN está censurada. Hay medios prohibidos y periodistas encarcelados. Gran parte de la información alternativa está desaparecida de los buscadores de Internet y las empresas que controlan las redes sociales imponen castigos sistemáticos a quienes difunden otra versión sobre el conflicto. Y no seremos más explícitos para no ser nuevamente sancionados en Facebook por el Ministerio de la Verdad. Hoy, en torno al genocidio palestino en la Franja de Gaza, la censura se repite. Israel, a pesar de enfrentar cierta contestación mediática a sus masacres, ha logrado imponer gracias a su control de importantes medios y su alianza con Estados Unidos y la Unión Europea, la narrativa del derecho a la defensa para justificarlas. Solo algunos ejemplos. En Reino Unido, el caricaturista estrella de The Guardian, Steve Bill, fue despedido por un dibujo del presidente israelí. La emisora pública BBC suspendió e inició un proceso de investigación contra seis de sus reporteros por mostrar sesgos contra Israel. El músico británico Ryan Waters, fundador de Pink Floyd, sufre una persecución permanente por su apoyo a Palestina. Si en marzo el ayuntamiento de Frankfurt ordenó la prohibición de uno de sus conciertos, hace unas semanas grupos israelíes de presión impedían que se hospedaran hoteles de Uruguay y Argentina. Recordemos que en julio la Fiscalía de Múnich impidió también al grupo español Escape, mediante presencia policial y reiteradas advertencias de detención en pleno concierto, interpretar su canción intifada por ser delictiva. En Hollywood, la actriz Melissa Barrera ha sido apartada de la próxima película Screen 7 por acusar a Israel en las redes de genocidio y limpieza étnica. Susan Sarandon ha sido despedida de su agencia de representantes tras participar en una marcha en favor de Palestina. Imaha De Gil, representante de artistas, fue relevada de sus funciones en la Creative Artists Agency, aunque se libró del despido tras disculparse por su lenguaje hiriente contra Israel. La firma de moda francesa Dior ha reemplazado como su embajadora a la modelo estadounidense de origen palestino, Bela Hadid. Por la israelita May Tiger, Hadid sufre un boicot laboral por denunciar la opresión, el dolor y las humillaciones que enfrenta diario su pueblo. Una audiencia al Congreso de Estados Unidos citó a las presidentas de las más importantes universidades del país por permitir actos de estudiantes en favor de Palestina. 74 legisladores exigieron sus dimisiones, consiguiendo la de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, mientras importantes donantes retiraron fondos a dichas instituciones. Un profesor de la Universidad de Stanford perdió su trabajo por denunciar el colonialismo israelí. Un piloto de Air Canadá fue despedido por sus mensajes en Twitter y un niño de origen palestino fue asesinado a puñaladas por un fanático racista en Chicago. En los primeros días de bombardeos de Israel sobre Gaza, se llegaron a prohibir varias manifestaciones en Berlín y León y el gobierno de Reino Unido amenazó con considerar delito de orden público el uso de la bandera palestina en las protestas. Pero la imparable y gigantesca ola internacional de solidaridad con Palestina ha podido con todas las prohibiciones. Por su lado, el Estado de Israel ha asesinado en dos meses a 63 periodistas, las tres cuartas partes del total mundial. La mayoría no son víctimas colaterales, sino objetivo deliberado de disparos selectivos mediante drones israelíes. Un ejemplo, el 13 de octubre, nueve periodistas de medios como Reuters y AFP, con clara identificación de prensa, recibieron dos impactos de misil. Un reportero murió, seis quedaron heridos y la fotógrafa Cristina Asi perdió una pierna. Tel Aviv ha declarado a Al Yazeera como perjudicial para la seguridad de Israel y ha bloqueado todas las señales televisivas y de redes sociales de Al Mayadín, tras asesinar mediante drones a varios profesionales de sendos canales de televisión. Por supuesto, lo más dramático lo vive y sufre la población civil palestina en Gaza. Casi 20.000 personas han sido aniquiladas, el 44% niñas y niños, en bombardeos indiscriminados sobre viviendas, edificios, hospitales, escuelas o caravanas de población en plena huida. El objetivo es más que evidente, la limpieza étnica de la franja de Gaza y la obtención de más territorio para el ocupante israelí. Mientras, Estados Unidos vete a Naciones Unidas toda resolución que detenga a Israel, a la vez que vende el armamento con el que éste aniquila a la población palestina. Sería un buen momento para que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea se dirigieran al de Cuba y le exigieran la libertad de expresión y de prensa que ellos reprimen para defender a su aliado Israel. O el respeto a los derechos humanos, que éste aplica a miles de seres humanos indefensos como alumno aventajado del Tercer Reich. Sería el mejor momento para mostrar su infinito cinismo y el de los medios de comunicación al servicio de su narrativa criminal. Gracias por ver el video.